El tribunal, por unanimidad, dicta veredicto condenatorio contra Thompson, Máximo Pablo, Pertossi Ciro, Comelli, Enzo Tomás, Beniceli, Matías Franco, Pertossi Luciano, como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos 80, incisos segundo y sexto, 54, 89 y 45 del Código Penal, hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020 en perjuicio de quien envía fuera Fernando Baez Sosa a la pena de prisión perpetua, accesorias legales con más el pago de las costas procesales, artículos 5, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal.